En Duro de Omar llegamos a un hotel muy importante, con un desfile muy importante, con personalidades muy importantes. Y yo, que de esto no entiendo nada. Estamos con Nicole Newman. ¿Te puedo decir la porota o se pierde glam? ¿Cómo viene la mano con eso? Ah, decime la porota si querés. Tienen una hija indiana. ¿Te la imaginás a ella empezando a desfilar a los 12 años como hiciste vos? No, no, la mato. ¿Viene de la mano de Pancho Otto también? La mato, no. De ninguna manera. Menos, compacho. Menos. ¿Cómo viene el tema de adoptar un niño haitiano? Había empezado a hablar por el tema de Haití antes del terremoto, en realidad. Pensaba que con lo de Chile por ahí ahora se abrieron más mercados. ¿Para Chile? Para chicos, más chicos. Carolina, venía para acá. ¿Qué carita tenés? Carolina, hiciste así. Yo no soy difícil. Ah. No, tampoco soy fácil. No, no, yo no dije nada. A ver. Igual habría que preguntarle al Cholo. No es difícil, porque la verdad es que hubo reconciliación. Sabía que ibas a eso. No, para nada. Estoy sola. ¿Lo leí cuando venía para acá? Y pero no creas todo lo que es en las revistas, en internet, porque hay uno que escribe que se le ocurren cosas y escribe. Pero para que ustedes tienen más así de vuelta que el gringo Justi en el 86. Hacémela fácil. Vengo para acá. No. 86. ¿Qué antiguo te quedás? Estamos acá en el evento de la moda, un tema en que yo sigo, la verdad, muy verde. Entonces, se me ocurrió que te podía preguntar a vos. Yo estoy más que verde. Ah, caramba, no lo había notado. No, era muy fácil. ¿Para cuándo hay ti? Sí, no sé. No sé. Chile. No puedo, pero nada. La verdad que viví el terremoto. Estaba en Villa Langostura y se nos movió toda la casa. Fue bastante... Me dio un poquito de miedo. Pero bueno, ojalá que nos siga pasando y que... Ojalá, les pedimos a las autoridades en este momento que no vuelva a ocurrir. No pase más. ¿Cómo está la relación con tu hermana? Bien, muy bien. ¿Me gustan los perros? Me gustan los perros, los gatos, sí. Es una cuestión familiar eso. Ajá. ¿Lo decís por tu viejo, lo de los gatos? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo es un santo, pobrecita? Caterina Espireta, la verdad que no sé muy bien cómo arrancar. Yo no manejo el tema este de la moda, el evento. No, el espectáculo. Bueno, tenés que tener en cuenta que acá vienen personalidades como yo. Todos brosos. Contame la tendencia. ¿Qué viene este año? ¿Qué tiene que tener en cuenta la señora, el señor? Bueno, aparte de las botes altas para la vedeta. Para la lluvia. Todo por Valermo, viste que se inunda. No, no, no. Hablando en serio. Es la moda. Es muy serio lo que pasó el otro día. Estamos con Silvia, diseñadora de la marca que realiza este importante enfile. ¿Qué pasa con mi novia que pesa 140 kilos? ¿Qué hago con la ropa? Nosotros tenemos mucha variedad. Mira. Juntamos dos, tres prendas. Sí, sí. No, no, no. 140 kilos acá no entran, pero... Bueno, le podemos hacer a medida. ¿Podemos hacer a medida? Ahí está. Entonces, Rosa, quédate tranquila. Te conseguimos ropa de arriba. Manu, ¿qué tal, Mirta? ¿Es buena abuela? Sí, sí, sí. La verdad que sí. ¿Regalos? ¿Cómo es para los regalos, Mirta? ¿Generosa? No sé. No regala mucho. Está prendiendo fuego. Entonces, en esto es la moda, tengo un problemita. Tengo mi novia, un poco excedida, 140 kilos. ¿Qué hago? No le puedo conseguir ropa. Hacela hacer una dieta. Hacela hacer una dieta. Fanny, tengo un pequeño inconveniente. Usted que es una periodista de investigación. Mi novia está un poco excedida. Ajá. Tamba, 40, más o menos, 140 kilos. Y el tema de la ropa es complicado. Sí, pero dicen que hacer el amor adelgazo. Así que el problema es tuyo, no de ella. Ahí está. Me la mandó a guardar pan y mando. Le agradecemos entonces el gesto. Durísimas. Durísimas.